Atención amigos a la siguiente noticia, porque esto es, ayer ya lo adelantamos, pero hoy ya está confirmado. La UTE avalada por Begoña Gómez, acusada por sus competidores de falsear documentos para lograr 10,2 millones de euros. Los empresarios que compitieron contra la UTE que avaló Begoña Gómez, mujer del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para la concesión de 10,2 millones de euros en contratos, acusan ahora al conglomerado empresarial de falsear documentos para poder hacerse con las adjudicaciones del Ministerio de Economía. Según estas empresas, ninguna de las dos empresas, la UTE, Innova, Nes y de Vale, contaban con un plan de igualdad en el momento de la presentación de ofertas y han estado obligados, o pena de quedar excluidos, de firmar una declaración responsable donde constase que contaban con dicho plan. Dicen que estamos, por tanto, ante un presunto caso de falsedad documental trasladada, decía esto el empresario que cuenta con ese documento. Pues bueno, básicamente ayer decíamos que le adjudicaron un contrato sin cumplir los pliegos del contrato, los requisitos básicos del contrato, porque había hasta cinco veces se repetía que se necesitaba un plan de igualdad, que no sé para qué se necesita un plan de igualdad para ejecutar un contrato del Estado, pero bueno, estas son las tonterías estas de la religión esta feminazi. Pero luego, amigos, ¿qué es lo que pasaba? Que es que encima, no solo que no tuviera el plan de igualdad, sino que hay una empresa, señor Jara, que le está acusando de que falsificó un documento, la empresa avalada por Begoña Gómez y Pedro Sánchez. Bueno, y esto tiene más trampas que el ropero de un chino, ¿no? O sea, está claro que no hay nada que no huela a pescado podrido, porque donde pones el ojo pones la corruptela, o sea, a cada paso, ¿no? Y mientras tanto, y esto es lo que Mamá es que analiza, porque a mí insisto que Calígula se defienda siendo el emperador para mantener su mandato en el imperio, pues me parece, pues hasta, en fin, cualquier animalío del Bosque haría lo propio. Pero que los que están enfrente, que les acaban de tangar hace ocho o nueve meses las elecciones generales estén conformes con eso... Con un pucherazo. Con un pucherazo, presunto, ¿verdad? Para evitar querellas criminales evitables. Presunto. Pues presunto, ¿verdad? Presunto. Oiga, pues me parece más escandaloso todavía. El presunto no es el jamón en portugués. Exactamente. Ya decimos jamón. Es un cohecho jamón. Cohecho jamón. Claro, o sea, venga, ¿qué tenemos que hacer? Oiga, pues, a ver, los españoles tenemos la buena costumbre de, mirando a nuestro rey, decir, basta ya, sea francés, seas marxista, sea comunista, maoísta, sea bolivariano, basta ya, basta ya de que nos saquéis el tuétano, lo que no llega a nuestra casa, nos estáis sacando a través de un esfuerzo fiscal incomparable con ningún país de nuestro entorno, a costa de que no haya luz en nuestras casas, que no haya calefacción en nuestras casas, que no podamos ir de descanso en verano en nuestras casas. Es inadmisible. Hagamos algo.